Conocí a un aguial, se dice que es la chica indicada para raspar No se pierde ni un party, me dijeron que es titular En la cuatro esquina de la discoteca vive esa man Nadie le puede ganar y como le dicen a esa guía Rasputia, se me hace que usted está buscando pierna de pollo Se pone en cuatro contra la pared y menea todo el pollo Si le gusta la sopa de Winnie con pajilla, pues ni modo Lo tiene asombrado a todos Rasputia, se me hace que usted está buscando pierna de pollo Se pone en cuatro contra la pared y menea todo el pollo Si le gusta la sopa de Winnie con pajilla, pues ni modo Lo tiene asombrado a todos Ahora yo te voy a preguntar Ey, ¿Cábato bon? Sopa de Winnie ¿Cábato bon? Sopa de Winnie ¿Cómo? ¿Cábato bon? Sopa de Winnie Dan Gilupa ¿Qué más? Ey, ¿Cábato bon? Sopa de Winnie ¿Cába to bon? Sopa de Winnie ¿Cómo? ¿Cábato bon? Sopa de Winnie Dan Gilupa Ey, hoy te exprimo las nalgas Como naranja en el party, te rompo la falda y te pongo a tomar Sopa de Winnie Uy, qué rico ese bikini Mucha distracción Compa, siga cantando Es que no ve que estamos filmando Relájese, señor productor Más bien hágame un favor Sugudú, sugudú Oh, oh, rey Se me hace que usted está buscando Pierna de pollo Se pone en cuatro contra la pared Y menea todo el pollo Si le gusta la sopa de Winnie con pajía Pues ni modo Lo tiene asombrado a todos Gagoman, ando curioso Con una hambre de oso Tomo calaguala pa' ponerme bien loco Pero mi abuela me dice que me vaya pa'l monte Yo lo quiero que me manden dólar del norte Pa' ponerme bien high con toda mi flota Bulaño, Rodelli, Julio Boa Pero la flota no aporta Solo huéplota Y hoy la alcancía está rota Rasputia Se me hace que usted está buscando Pierna de pollo Se pone en cuatro contra la pared Y menea todo el pollo Si le gusta la sopa de Winnie con pajía Pues ni modo Lo tiene asombrado a todos Ey, Rasputia Se me hace que usted está buscando Pierna de pollo Se pone en cuatro contra la pared Y menea todo el pollo Si le gusta la sopa de Winnie con pajía Pues ni modo Lo tiene asombrado a todos Yo te voy a preguntar Ey, Cabatubum 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 Como Cabatubum Cabatubum Dangilupa Ey, Cabatubum Rasputia Cabatubum Como Cabatubum Cabatubum Dangilupa Ey, dije Juaca, dije Fabi Ya tú sabes a chaval a ver rampo como olla loco Ya tú sabes, papi ganguero Ey, representando Cabatubum 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 Ey, que no me escape Yatsuri en el área Ya tú sabes, entrenando un nuevo éxito Cabatubum 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 Directamente desde Azucar Record Compia Studio Ey, ya tú sabes Es la alumna y la fama Jeje, excelente